Trump fue acusado en Manhattan el jueves por su papel en el pago de dinero secreto a una estrella porno, un acontecimiento histórico que sacudirá la carrera presidencial de 2024 y lo marcará para siempre como el líder de la nación. Trump, primer expresidente en enfrentar cargos criminales, el jueves por la noche, después de que se difundiera ampliamente la noticia de los cargos, la oficina del fiscal del distrito confirmó que Trump había sido acusado y que los fiscales se habían puesto en contacto con el abogado de Trump para coordinar su entrega. Se espera que Trump se entregue y sea procesado el martes, según una de sus abogadas, Susan R. Necheles, momento en el cual se revelarán los cargos específicos. Será condenado el expresidente Trump.